Mi querida Anamar Orihuela, psicoterapeuta, escritora y speaker con este libro que me encanta compartir contigo Anamar, me encanta este nuevo bebé porque hemos tenido muchas ocasiones de poder hablar de todos estos nuevos bebés que tienes, pero hablar de, lo voy a decir tal cual, el libro Doña Huevotes, hasta para decirlo se necesitan también, pero a ver, te lo voy a decir, yo soy una de ellas, o sea, sí es difícil decirlo, pero a ver, todo lo resuelve la Doña Huevotes, siempre está dispuesta para todo mundo, para ella nada es imposible, se encarga de tener todo en la casa, acepta las cargas más duras de todos y enfrenta obviamente los problemas graves de la familia, pues sufrimos, nos enfermamos y muchas veces evitamos expresar nuestro cansancio, nuestro dolor. Yo te quiero preguntar, ¿quién es Doña Huevotes con este nuevo bebé de Editorial Aguilar, donde se los recomendamos a todo el mundo, por favor? De hecho. De hecho, y aquí yo, bueno, me identifico. Sí, bueno, la verdad me siento muy contenta de poder compartirles esta herramienta que quiero decirles que la Doña Huevos es una mujer que siempre que no sabe recibir el no, que siempre está buscando resolver, que carga, carga con muchas responsabilidades, las propias y las que se adjudica, porque siempre encuentra en la amiga, en la vecina, en la compañera de trabajo, en el compañero de trabajo, alguien en quien resolver y tiene mucha energía masculina. La Doña Huevos ha tenido que sacar adelante una vida muchas veces complicada, donde no se sintió nunca cuidada, confiada, estable, con certezas. Hoy es una persona muy controladora, que necesita siempre ir hacia adelante. Y entonces escribí un poco de todo este síndrome y cómo salir de él. ¿Tú eres una Doña Huevotes, Ana Mar? Sí. ¿O eras? Yo creo que estoy en recuperación, pero yo nunca considero que uno ya no es, ¿no? O sea, es como el alcoholismo, la verdad. Un día a la vez. Un día a la vez. O sea, hoy decido respetarme, ir más lento. Hoy decido meditar, nutrirme, tener mejor discernimiento. Pero la verdad es que es un patrón con el que hemos vivido toda una vida y que nos hace, que nos atropella, nos exige, nos persigue, espera muchísimo de nosotras mismas. Las Doña Huevotes no podemos enfermarnos, no nos gusta equivocarnos, no nos gusta pedir ayuda. Odiamos decir, no puedo. Sí. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y sí, aquí lo que dice tu libro, aprende a liberarte, por ejemplo, ¿no? Para las personas que se identifiquen con esto, aprende a liberarte de la carga de ser la que carga. Resuelve, ayuda, sostiene y jamás tiene derecho a necesitar. Y yo quiero entender, porque me identifico 100% con esto, Anamar, ¿qué es lo que nos mueve a estar siempre diciendo, sí, yo te ayudo, yo esto, yo esto? Y aunque estemos nosotros en el piso o cansadas, saturadas, estamos ahí siempre. Pues nos mueven muchas cosas. La culpa, porque siempre nos hemos... ¿Pero de qué? Siempre nos hemos sentido responsable de alguien. O sea, las Doña Huevos crecimos con la culpa de cargar a nuestra madre, a veces a nuestra abuela, a nuestros hermanos, y aprendimos a cargar. Y eso es una forma de culpa, porque siempre sentimos que nos toca, ¿no? Esa es la culpa, ese es el origen de la culpa. El sentir que tú lo tienes que hacer porque te toca. ¿Cómo vas a quedarte sin hacer nada? ¿Cómo no vas a ayudar si se necesita, no? Más que ser una gran altruista, la verdad es que es una persona que vive con mucha culpa y con mucho deber. También le pasa que necesita controlar. O sea, cuando están estas posiciones de yo te ayudo, yo te resuelvo, o sea, no sabe lidiar con la incertidumbre. Y si es algo que ella puede controlar para los demás, le da paz a ella misma, porque toda la incertidumbre la lleva a su propio miedo y a su propio malestar. Y también nos encanta ser necesitadas. O sea, nosotros aprendimos a relacionar amor con necesidad. Entonces, si te necesitan, eres más necesitada. Más amada. Entonces, crees que eres más amada y que la gente no se va a ir de tu lado, cosa que no es cierto. Y además educamos a nuestros afectos en una cultura de necesitarnos más que de amarnos. Ándale. O sea, a ver, fíjate que ahora que lo mencionas, algunos se irán por el tema de la culpa. En mi caso sí, creo que puede ser más con eso de no me podría yo quedar callada siendo doña huevotes de algo que puede alguien mejorar, por ejemplo, en relación a su salud. Y decir, es que yo te puedo ayudar y más o menos por dónde, ¿no? Entonces, me sentiría egoísta. Pero eso es control o eso es una forma de servir. O sea, ¿cuál es esa línea de estás ayudando o estás queriendo imponer? O sea, hay características muy claras. Uno, sientes que el otro debería de hacerlo. O sea, cuando lo haces. Sí. O sea, si se lo dijiste, como tú tienes la verdad y la neta del planeta, si el otro no lo hace y ejerce su libertad, te molesta, por ejemplo. Ah, eso es no. No, no tanto. No tanto. Ahí sí no llegó a tan doña huevotes. Otro aspecto es que eso que haces termina afectándote. Porque cuando no es desde la generosidad, te llevas la bronca o la persona o la situación y te preocupas y a lo mejor de pronto haces cosas que no quieres o que no estás en posibilidades porque quieres ayudar, ¿no? Por ejemplo, la persona que de pronto se lleva a su amiga divorciada a vivir a su casa y ya tiene un problema en su propia casa. O sea, cuando ya te afecta, hay un momento de generosidad, pero también hay otro ya de extremo control. Querida Anamar, amigos, voy rápido, una pausa y volvemos. Continuamos nuestra charla. Y ahora su libro, Doña Huevotes, de Editorial Aguilar, que me encanta, Anamar. O sea, sí hay cosas que muchas mujeres nos podemos identificar cuando damos, cargamos más de lo que podemos y nos resulta complicado. Pero hay que ver qué parte, hasta dónde llegamos a ayudar o a cargar lo de los demás o a los demás, sin olvidarnos que nosotros también somos importantes. Yo creo que ese es el punto, porque una Doña Huevotes se ha acostumbrado a no necesitar, a no saber lo que necesita, a no conectar con su vulnerabilidad en esta posición. Y es algo que además no sabe. O sea, en el libro hablo de la relación con sus hijos, de la relación con los hombres, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede una mujer con una masculinidad tan fuerte conectar con un hombre que la cuide, que la ame, que la proteja? Que primitivamente así está como, esa es parte de su esencia, ¿no? El proteger. Exacto. Ella más bien es la que protege. Y entonces necesita hacer un trabajo consigo misma. ¿Por qué? Porque si ella no se voltea a ver, si no lleva el amor, la mirada, la empatía hacia sí misma, entonces va a seguir haciendo muchísimas cosas que en realidad ni necesita. Va a seguirse relacionando con hombres a los que carga también resuelve y que terminan siendo sus hijos. Va a establecer relaciones de afectivas más basadas en el dar y en el resolver que en la conexión, en el vínculo, en la intimidad. Y eso siempre la lleva a sentirse muy sola y sobre todo agotada, Etel. O sea, la doña Guavos está cansada de tanta carga. Es que es carga que se elige, no es de que te pongan, sino tú la agarras, ¿no? También. Sí, sí, porque aprendió a ser burrito de carga, ¿no? Y aprendió a verse así. Y la verdad es que son, nosotros podemos cambiar nuestro autoconcepto cuando nos damos cuenta que estamos siendo pisadas. Te voy a poner un ejemplo. O sea, si yo siempre he sido pisada, pues voy a creer que eso es lo que yo merezco. Sí, claro. Pero el día que llevo la mirada hacia adentro, me doy cuenta que me duele, que no lo merezco, que me lastima. La única manera es llevar la mirada hacia adentro. Y entonces eso me va a poder ayudar a poner límites, a moverme, a irme hacia un lugar más seguro para mí misma. Y eso es lo que intento compartir con el libro, cómo llevar la mirada hacia la vulnerabilidad, hacia la conexión con lo que somos, para dejar de atropellarnos y de ser duras con nosotras mismas. Sí. Aquí hay la diferencia de estar a cargo cuando la vida te pone, pues, este camino de ayudar, de controlar, de hacer, porque tal vez te tocó este sendero. Pero una cosa es vivir olvidándote, ¿no? Entonces, no soy doña huevotes, pero tengo rasgos, pero sí tengo rasgos. De hecho, al final de mi libro hablo de la mujer ovario y las mujeres ovario somos las mujeres que, de ser unas doña huevos, hemos aprendido a trabajar con nuestras heridas, con nuestra vulnerabilidad, con lo que en verdad somos. Nos paramos mucho más frente al ser, a lo que sentimos, intentamos ser amorosas y empáticas, quitarnos la armadura de la doña huevos. O sea, las mujeres ovario hemos podido flexibilizar la armadura, dejarla en ese lugar de batalla donde me la pongo para enfrentar los retos de mi vida, pero me la quito para estar frente a mi hijo, mi hija. Sí, eso está lindo. Frente al amor. Entonces, esa forma de quitar la armadura es lo que vamos a aprender. Y aquí vamos a aprender en esto también la cuestión terapéutica, ¿no? El apoyo terapéutico para que las personas que sean doña huevotes de Editorial Aguilar de Anamar Orihuela puedan tener un camino y también verse a sí mismos, ¿no? Rapidísimo, querida Anamar, ¿dónde encontramos tu libro y tus redes? En todas las librerías, en Amazon lo encuentran, en Porrúa, en Gandhi, en Sanborns, están todas las librerías. Mis redes, anamar.orihuela, en Instagram, academia, anamarorihuela.com, está toda la información de todas las actividades que hago. Para quienes quieran salir de la posición de dolor, ahí siempre hay algo que les va a ayudar. Ay, me encanta. La verdad es que yo soy tu súper fan y me encanta todo lo que compartes, Anamar. Y gracias, gracias por ahora compartir este libro, Doña Huevotes, y que ojalá ayude a tanta gente a de repente voltear a verse a sí mismo, que también nos los merecemos, que recibir ayuda. Querida Anamar, te mando un besote enorme y, por favor, síganla, Anamar Orihuela, en todas las redes y, por favor, su libro está espectacular. Gracias, Anamar, gracias, amigos. Yo soy Etel Soriano y, por favor, para estar bien y saludable, cuídese.